¿Por qué trabajar con niños? Esa es una parte bien importante. Cuando nosotros estuvimos como libres en Cristo, salimos y el Señor nos dice, Martín, si adentro tuviste una corona gloriosa, ya pasó, vamos por otra. Y empezamos de nada otra vez en dos cuartitos de adobe, pero empezamos como unidos por la cruz. Entonces, cuando yo salí, yo estuve bajo la cobertura de mi padre espiritual, Lalo García, Chita García, un año y medio en la iglesia. Yo era encargado de la oración, yo estaba todos los días con dinero, sin dinero, con comida, sin comida, con frío, con calor, con aire, con tierra, de 10 a 11 de la mañana. Yo salí con un brazalete, a mí me sacaron con un brazalete, estuve por ocho meses con un brazalete, donde yo llegaba a mi casa y tenía un radar que percibía la señal de mi pulsera o el brazalete y la mandaba vía satélite hasta la ciudad de Chihuahua, donde les decía que ya había llegado o que ya había salido. Tenía una hora de salida de mi casa y tenía una hora de entrada. Entonces, yo tenía que salir de mi casa a las 9 de la mañana y yo tenía la oración de 10 a 11 y tenía que estar ahí, era parte de donde yo tenía que estar, era parte del convenio. Entonces, por un año estuve en la oración, estuve como el maestro del Escuela Omnical de los Jóvenes con Lalo García en Vida Nueva. Me iban a ungir como pastor asociado, el pastor Tomás Bencomo y Lalo García, pero yo le dije, pastor, es que a mí ya me ungieron como pastor. Estamos en un tiempo donde nosotros estamos esperando a donde el Señor nos va a llevar porque aquí ya está el fundamento, ya está terminado, ya para nosotros sería estar cómodos nada más en un lugar que ya está terminado y todo. Entonces, ahí en ese lugar donde eran dos cuartitos de adobe, pues empezamos a hacer otro cuarto, a tumbar una pared, a hacer otro cuarto, a tomar una pared, empezamos a engrandecer, ¿no? Y el Señor nos empezó a prosperar. Entonces, yo dije, para evitar que la gente llegue a la cárcel y a las pandillas, necesito trabajar de más abajo. Entonces, decidimos darle un giro a esto. Senté a mi esposa, senté a mis hijos y les dije, ¿saben qué? Siento que Dios nos está moviendo a hacer esto, a trabajar con menores. Y dijo mi esposa, ¿por qué sientes que es Dios? Le dije, porque yo hubiera querido que alguien se hubiera aferrado conmigo cuando estaba chiquito para no haber pasado todo lo que yo pasé. Le dije, gracias a Dios que salí ganando porque te conocí a ti, tengo mis hijos, tengo un hogar, tengo una familia, pero yo pude haber muerto ahí, pude haber sido abusado, pude haber vivido una vida más difícil de la que viví. Pero si alguien se hubiera aferrado a mí cuando estuve chico, a lo mejor no me hubiera pasado ni hubiera lastimado a tanta gente. Entonces, tenía sentido, ¿no? Entonces, para que no se repitiera la historia de lo que nos pasó a nosotros, pues empezamos a trabajar con menores. Tenían los dos niñas y estábamos velando a su mamá. La muchacha vendía droga en la plaza, llegó un hombre en un carro, se bajó, se acercó y le metió siete balazos en la cabeza. Y las niñas estaban enfrente de la mamá sentadas, comiéndose una nieve, esperando a que su mamá acabara de vender droga. Cuando yo la estoy velando a esta mujer en la casa, ahí en la iglesia que empezamos a pastorear, entonces, al siguiente día de que la estamos velando, matan a su tío adentro de su casa. Esa noche me dijo el tío, ¿sabes qué, Martín? Yo no puedo estar en el funeral, porque yo no quiero que vayan a balacearlos por mi culpa o balacear a la gente que está ahí, porque a mí también me están buscando. Entonces, al siguiente día, eran las ocho de la mañana, y empiezo a oír tronidos ahí en la esquina. Y cuando yo salgo rápido para afuera, oigo gritar niños y todo. Y cuando me meto a la casa, está el muchacho con toda la cabeza destrozada. Y las hijas de la mujer que estamos velando en la iglesia están enfrente de su tío y me abrazan llorando y me dicen, pastor, el mismo que le quitó la vida a mi mamá es el que acaba de venir a matar a mi tío. Es el mismo, es el mismo. Y las niñas se enchoque enfrente de su tío, mirando cómo estaba con la cabeza destrozada, horrible ahí. Entonces, yo las agarré y me las traje. Y ahí empezó a marcar nuestra vida y las agarramos a las niñas y no las trajimos para la casa. Mi esposa y mis otras hijas empezaron a expulgarlas, a limpiarlas. Las metimos a la escuela y ahí empezamos a despegar. ¿Cuánto tiempo tienen con niños trabajando? Ahorita tenemos abierto al público, tenemos 10 años. Entonces, empezamos a trabajar con los niños y no nos imaginamos el impacto que íbamos a tener. Los niños empezaron a crecer. Tenemos uno graduándose en derecho, Luis Antonio Mijares Salazar, graduándose en derecho que nos lo regalaron porque su mamá, su abuelita no podía con él. Su mamá adicta a las drogas con otros hijos de diferentes padres, como mi historia. Entonces, la abuelita no hallaba qué hacer con él y fue y nos lo regaló. Era emo el niño. Tenía la cara tapada, pintado de negro, su niña negra. Parecía un cotonete, el pantaloncito ahí con sus cadenas. Y la mamá, la abuela nos lo regaló. Empezamos con Normita. Norma terminó su secundaria preparatoria, su universidad. Se graduó en una carrera de pedagogía. Agarró otra maestría en psicología para ayudarnos en el trabajo que estamos haciendo. Es la subdirectora en Chihuahua, Chihuahua. Entonces, tengo otra joven que ahorita está estudiando una carrera en trabajo social con el mismo perfil para ayudarnos con los niños que estamos trabajando. Tengo otra joven que está estudiando ciencias políticas, que también lleva al enfoque, al diseño. Y luego tengo otro joven que está estudiando una carrera de medios de comunicación, radio y televisión, porque se va a necesitar para el trabajo que hacemos. Y tengo otro que está a punto de entrar a la universidad. Está entrando ahora prácticamente en agosto, más o menos. Ya tiene la ficha y todo. Entonces, tengo otros que ya están en la preparatoria y otros en la secundaria que estamos encaminando al mismo perfil. Esa es la parte, la parte bonita. La parte donde se disfruta, donde se ríe. Pero ¿qué de la otra parte, hermano, donde se llora? Donde llegan momentos en los que dice uno, ya no puedo. ¿Ha llegado algún momento? Sí, sí, muchos momentos como esos. Hace algunos años pasamos una etapa económica no muy buena, porque me imagino gente que nos está mirando que tienen cinco hijos, que tienen cuatro hijos. Tienen que pagar colegiaturas, tienen que pagar uniformes, tienen que pagar gas, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar comida. A lo mejor alguien les puede regalar unos cuantos kilos de frijol, unos cuantos kilos de arroz, pero cuando llega el bill del agua, ¿cómo vas a pagar el agua con kilos de arroz o de frijol? No se puede. Cuando están a punto de cortarte la luz, ¿cómo sales con el de la luz a decirle, no sea malo, no me la corte, mire, le voy a regalar unos kilos de frijol, se va a reír de ti. Más si le dices, soy cristiano, tengo a Dios. ¿Y onda Dios? O sea, llegan etapas en la vida que recordamos que somos seres humanos. Y, por ejemplo, en esa etapa, nosotros, más que los niños, nosotros sufríamos porque los niños no sabían lo que no había. Ellos iban a la escuela, tenían su sándwich en la mañana, tenían su licuado, pero nosotros sabíamos el proceso que estábamos pasando detrás del escenario. Porque los hijos, como padres, no les puedes contar todo a los hijos. Entonces, nos sentamos mi esposa y yo llorando en la mesa. Y me dijo mi esposa, ¿tú crees que es tiempo de culminar con esto y entregar a estos niños? Y yo me acuerdo que llorando nos mirábamos a los ojos y yo le pregunté, ¿y a cuál entregarías primero? ¿A cuál? Tenemos niños que, que su madre la velamos, ahí con nosotros. Y dice, ¿qué dice su esposa, cuál? ¿O a quién? ¿A quién se lo hacen regalos? Y no hay, no hay. Entonces, dices, señor, dependemos de ti. A lo mejor, Ciudad Juárez es un lugar que la iglesia es dura, hermano. Lo digo como pastor. Los pastores somos duros. Estamos tan lastimados en ocasiones. Otros hicieron mal uso de cosas que dijeron que eran para el ministerio y no las usaron para el ministerio. Y por eso se endureció el corazón de los pastores y de la iglesia. Que cuando tú pides apoyo para esto, dicen, o no tenemos, o no podemos, o cerramos nuestro corazón. Y tú no le puedes decir eso a un niño. No puedes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, pues, yo no soy un arquitecto, no soy un ingeniero. No, no tengo una carrera así como las que, lo han en lo que ellos tengan, pero, pero te tengo a ti. Y si tú no haces algo, señor, ¿qué les voy a decir? Entonces, es cuando ves al amor de Dios, que de repente llega alguien y, pastor, le traigo esto. Pero, ¿por qué me lo traes? No sé. Pero en mi corazón, estuvo la inquietud de traerle esto. Y yo sé que no estés a cambiar, porque ya no gozas de tu juventud. Porque Dios me cambió, me trasló, me trasló, mi vida de amarga, porque en Dios encontré la felicidad. Que yo buscaba, por weer, que yo buscaba... Gracias.